Virgen de Guadalupe, este 12 de diciembre te vengo a cantar Los Príncipes de Puebla Virgen de Guadalupe, este 12 de diciembre te vengo a cantar Virgen Guadalupana, eres reina de México y de la paz Es tu aniversario, te venimos a venerar Juntos como hermanos, te venimos a cantar Es tu aniversario, te venimos a venerar Juntos como hermanos, te venimos a cantar Grupo Esperado Virgen de Guadalupe, este 12 de diciembre te vengo a cantar Virgen de Guadalupe, eres reina de México y de la paz Es tu aniversario, te venimos a venerar Juntos como hermanos, te venimos a cantar Es tu aniversario, es tu aniversario, te venimos a venerar Juntos como hermanos, te venimos a cantar Virgen de Guadalupe, te venimos a cantar Virgen de Guadalupe, reina de los mexicanos Te traigo esta serenata, acompañado de mis hermanos Y también te traigo esta serenata, te venimos a cantar Y también te traje flores, para adornar tu altar Y en este día tan venturoso, yo no te podía fallar Es tu aniversario, te venimos a venerar Juntos como hermanos, te venimos a cantar Es tu aniversario, te venimos a venerar Juntos como hermanos, te venimos a cantar Grupo Esperado Tres, tu aniversario, te venimos a cantar